Ya que estamos así de unidos, de familia, de que queremos hacer cosas diferentes y muy entretenidas, les recuerdo que podemos ver una película en Circuito Alba. Hay dos por uno en salas y poporopos gratis. Así que está genial, dos por uno con sus poporopos gratis. Qué rico, hay que aprovechar. Ese y muchos beneficios todos los martes en restaurantes y lugares de entretenimiento. Lo mejor de todo, aplica para todas las tarjetas Visa. Así que ya lo sabe, martes Visa como si fuera viernes. Y además mañana, hay que aprovecharlo. Qué alegre, realmente. Podría concluir acá el programa que yo ya me doy muchísimo más que sacó. Bueno, vamos. Descansé. Arranca el cerrado. Gracias, gracias a todo corazón. Y está toda la gente, muéstrale a esa gente linda, por favor, que están ahí todas atrás. Toda esa gente linda, Mibero, Meli, Rogelio, un placer. Ale y toda la gente que está en el control room, yo sé que es con muchísimo cariño nuestra gente de mantenimiento, que son a los que más les rompo las guindas todos los días. Y ahí están los muchachos, miren ahí. Pero no, pero lo hacen con cariño, están aprendiendo. Con mucho cariño. Un aplauso también para ellos, chicos. De verdad, gracias por ser fuerte. Los tres chiflados. Están sentados. Todo el equipo, todos los camarógrafos, mi querido Tono, toda la gente linda. La verdad que es todo un gran equipo. Y es que sí, la producción se esforzó muchísimo, trabajaron muy duro. Sí, sí, sí. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Bueno, todavía falta. Bueno, seguimos con los saluditos, porque sí, no solo somos los que estamos aquí en este gran foro de Viva la Mañana, sino que todo el nivel de producción y guatevisión que se unen a este festejo y a seguirle, bueno, celebrando a Ricardo y deseando muchísimos años y felicidades. Muchas gracias. Bueno, Ricardo, hoy es una fecha muy importante para usted, igualmente para nosotros. Felicitarle por todo ese trabajo, ese empeño, ese amor que le pone a este trabajo y que se nos contagia. Y esta palabra que está acá, que es pasión, es lo que hemos aprendido. Por lo menos yo, personalmente, he aprendido esa pasión por este trabajo, esa responsabilidad, ese profesionalismo que día a día, pues cada día aprendemos de parte suya. Agradecerle primeramente por todo eso que nos enseña, por la paciencia que nos tiene algunas veces, y también, pues, desearle en esta fecha un feliz cumpleaños, que la pase muy bien. Sabe que lo apreciamos, que lo queremos mucho y, pues, desearle toda la felicidad del mundo y muchas bendiciones. Muy feliz cumpleaños, Ricardo. La palabra que yo elegí fue oportunidad, porque es lo que usted nos ha dado al estar en este canal, al poder trabajar a su lado y aprender de usted día con día. De verdad es un privilegio estar acá y poder cada día hacer las cosas mejor, estar en vivo a la mañana, y porque también usted le dio la oportunidad a Guatemala de tener un programa y una televisión de calidad. Que pasen muy feliz cumpleaños, un fuerte, fuerte abrazo de parte de todos, todos los que lo queremos mucho. Muy feliz cumpleaños, Ricardo. Deseamos que se lo pase de lo mejor. La palabra que yo elegí es sacrificio, porque si algo he aprendido de usted durante todo este tiempo, trabajando a su lado, es que el éxito de una persona, tanto en lo laboral como en lo personal, se distingue por esa entrega, por esa dedicación que uno le da a los proyectos, a los sueños. Y es por eso que el sacrificio es una de las cosas importantes que una persona debería tener y que usted le ha inculcado a varias de las personas que trabajamos en este canal. Que la pase muy bien, que Dios lo bendiga. Ricardo, muy feliz cumpleaños. La palabra que yo escogí para usted fue responsabilidad, porque creo que ha sido una persona que es muy responsable con todo su equipo de trabajo y con los televidentes. Un fuerte abrazo, Ricardo, y feliz cumpleaños. Bueno, Ricardo, quiero decirle que pase un feliz cumpleaños. Le deseo muchos éxitos. Yo escogí la palabra destino porque usted es la prueba que nos demuestra que no importa lo que hagamos al principio, todo nos llega en un final y usted es la prueba en la cual nos demuestra que su pasión es la comunicación, que usted ha logrado muchas cosas y nos enseña a todos a llegar a ser una persona de éxito en lo que todos nosotros hacemos en este medio. Muchísimas gracias. Feliz cumpleaños. Hola, Ricardo. Muy feliz cumpleaños. La palabra que yo escogí es tenacidad porque considero que todo lo que tú te propones lo logras y en verdad eres un verdadero maestro. y ejemplo para todos nosotros. Ojalá pueda aprenderte mucho más. Muchas felicidades y que cumplas muchos, muchos, muchos más y con muchos abrazos de todos. Amores, viva la mañana, ven a celebrar la vida, viva la mañana, y aquí empieza el nuevo día, viva la mañana.